Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tank Splits en español, yo soy Rage, su anfitrión y el día de hoy les traigo un video que seguramente les va a gustar a muchos y que honestamente tenía muchas ganas de hacer vamos a hablar del peor tanque de TR-10 que es este WZ-113GFT pero no solo soy yo el que lo dice, aparentemente yo siempre he tenido problemas con este tanque si me han visto en los directos y demás siempre he dicho que este tanque simplemente no se siente como si tuviera absolutamente nada vamos a hablar un poco más de eso adelante, pero yo dije bueno seguramente en cuanto a estadísticas no es el peor entonces me imaginaba que algo así como el Leopard 1 iba a ser el peor en cuanto a estadísticas porque es muy difícil de jugar este tanque, no es que sea difícil de jugar simplemente como les digo no tiene mucho pero pues para mi sorpresa no fue así, este video originalmente iba a ser como los peores tanques de TR-10 según mi opinión y según estadísticas, pero me metí a Blitzstars, vi todos los tanques de TR-10, vi sus estadísticas y este es el que menos victorias tiene de todos lo que sorprende, me sorprende que esté en un peor lugar que el Leopard 1, que el Grilla 15 aunque el Grilla 15 después de que le mejoraba el daño por minuto se ha competido en una bestia y todos esos tanques que son mucho más difíciles de jugar simplemente están en una mejor posición que este y no solo eso, este tanque no solo tiene muy malas estadísticas en cuanto a victorias sino que también tiene muy malas estadísticas en cuanto a popularidad es de los tanques menos jugados, de hecho los menos jugados son los tanques más nuevos el Vickers Light y el Horry, el Horry no es muy popular, el Vickers Light todavía es muy nuevo entonces la gente se tarda más en llegar, pero este sigue siendo además obviamente de los tanques de coleccionista que son más raros por el simple hecho de que tienes que pagar dinero por ellos este es el tanque que menos se juega, además de los dos tanques nuevos y los tanques de coleccionista por lo tanto este tanque es como todo lo que está mal con TR-10 y pues bueno, vamos a hablar un poco de por qué creo yo que este tanque está en la posición en la que está muy bien, vamos a ver esta repetición, realmente no es que sea algo especial y vamos a hablar de este tanque mientras pues lo vemos este tanque, vamos a comprarlo por ejemplo con el E4 que tenemos aquí al lado las armas son muy similares, pero el E4 tiene una torreta la velocidad de este tanque es mejor, pero no mucho mejor pero curiosamente el E4 en mi opinión tiene mejor armadura entonces, este tanque ¿qué tiene? ¿qué tiene a su favor? tiene un arma de 150 milímetros, pero un arma de 150 milímetros en TR-10 es muy común estamos hablando de que el E3, el 268, el E4, el Grilla 15, bueno en fin todos esos tanques tienen armas, incluso tanques pesados como el E100 y el VK-72 tienen armas de ese calibre, entonces no es muy especial en cuanto al arma ¿pueden decir que tiene un excelente manejo? no, tampoco, no es como el Grilla 15 que es extremadamente preciso no tiene ese manejo que aunque el Horry tiene un calibre más bajo pero tiene un manejo extraordinario para disparar en movimiento y cosas así no tiene tampoco un tipo de munición premium fuera de lo normal no tiene HESH, no tiene una alta explosiva fuera de lo normal a lo que voy con todo esto es que es un arma muy genérica un arma de 150 milímetros, muy genérica que no me malentiendan las armas de 150 milímetros de destructor de tanque en TR-10 son extraordinarias por el simple hecho de que tienen muy buena penetración y pues cuesta menos trabajo y por lo menos para mí son armas a las cuales estoy muy acostumbrado porque en caso de que no lo supieran yo jugaba torneos como un destructor de tanques entonces por eso le tengo tanto cariño al E3 le tengo mucho cariño también al 268 y ese tipo de cosas digamos me dediqué a jugar destructores entonces estas armas son muy familiares para mí pero este tanque vamos a compararlo con los otros destructores en cuanto a cosas si quieres especialización en armadura te vas por el E3 el E3 es una armadura extraordinaria y tiene 8 grados de depresión que le permiten además angular aún más esta armadura este tanque tiene 6 grados de depresión tiene una armadura peor que la del E3 no tiene el consumible de velocidad hoy en día y entonces ahí no podemos compararlo con el E3 en cuanto a armadura es algo completamente diferente y las armas son muy similares entonces podemos decir bueno pero es un poco más rápido que el E3 un poco pero si te quieres meter en un tanque con armadura que sea rápido y lo podemos ver al Foch y el Foch no solo tiene la armadura que tiene que es mejor que la de este es mucho más efectiva y tiene además mucha mejor velocidad sino que tiene mejor daño por minuto y tiene un autocargador entonces ahí el Foch sale adelante en ese tipo de cosas y este si quieres jugar un tanque que sea más rápido que este y que tenga mejor armadura que este y que tenga un autocargador el Foch es la respuesta y podrás decir ok entonces armadura no lo podemos descartar velocidad también porque tenemos aquí al 263 por ejemplo que tiene mejor armadura también y mejor velocidad y mejor daño por minuto tiene menos alfa por supuesto pero ustedes entienden ok entonces vamos a pasar a lo siguiente otro tanque lento con armadura pesado el Jackpanzer 100 pero el Jackpanzer 100 tiene mucha mejor armadura sobre todo si sabes angularla y por supuesto tiene un arma gigantesca de 170 milímetros con además un daño por minuto bastante bueno y un manejo de arma bastante bueno para el tipo de calibre entonces ok ya descartamos eso ahora vamos a hablar un poco más de tanques más rápidos más ágiles el 268 el 268 es mejor que este si tiene mejor camuflaje más bien tienen camuflajes muy similares si mal no recuerdo pero el 268 tiene mejor depresión de arma tiene mejor arco de arma tiene mejor velocidad y en mi opinión si sabes usar esa depresión por ejemplo el 268 tiene mejor armadura entonces las armas son muy similares el daño por minuto del 268 es mejor o no me acuerdo si es mejor o es idéntico pero es muy similar no hay mucha diferencia en el peor de los casos y pues básicamente todo eso quiere decir que el 268 es mejor es un tanque también que se ha quedado como un tanque un poco más genérico un tanque que puede hacer de todo pero la diferencia entre el 268 y este es que el 268 puede hacer todo bien este puede hacer todo pero lo hace como a medias no lo termina de hacer entonces tenemos todo eso y bueno no vamos a comprarlo con el Grilla 15 porque precisión y además tiene torreta el 183 tiene el arma de 183 milímetros y torreta el E4 es como un tanque pesado en realidad no es un destructor pero a lo que voy con todo esto es que es como si este tanque no tuviera su lugar no tuviera su nicho el E3 es el especialista en armadura el Foch es el especialista en asalto el 268 es el especialista en cuanto a en mi opinión en cuanto a flexibilidad porque tiene mucha mejor de presión de arma que el Foch y que el 263 pero tiene muy buena movilidad y tiene una armadura decente entonces es más versátil considerablemente más versátil que este tenemos al Jack si quieres algo con armadura y calibre tenemos al 183 si quieres algo con un calibre estúpido tenemos al E4 si quieres algo más similar a un tanque pesado tenemos al Grilla si quieres un francotirador entonces es como si todos los otros destructores todos los otros cazatanques tuvieran su lugar tuvieran como su especialización el Horry tiene esa especialización de que también sea un tanque extraordinario de asalto con un tiempo de apuntado muy corto y que puedes básicamente voltear rápido y disparar también con un muy buen daño por minuto con buena flexibilidad entonces como les digo es como si todos los tanques tuvieran su lugar excepto este este es como si se quedara abajo de todos los tanques y dijera yo puedo hacer todo pero lo hago mal y creo que precisamente por eso este tanque no solo tiene muy malas estadísticas sino que es muy poco popular porque es un tanque que no tiene nada de especial creo que lo único de especial que tiene este tanque en lo personal es su camuflaje y creo que el camuflaje es muy bonito el diseño es genial es bastante único además pero es todo lo que tiene obviamente podemos usar los consumibles que tenemos de precisión pero por ejemplo el consumible de armadura reactiva que sería algo que podría ser este tanque único es como de todas formas prefiero usar a un E3 porque el E3 va a bloquear mucho más daño simplemente rebotando los tiros con su armadura o al Foch o al 263 el 263 es otro especialista de asalto y daño por minuto entonces este tanque si tiene armadura reactiva pero de todas formas es como sacrificar demasiado para tener armadura reactiva y que la armadura reactiva en realidad no compense todo lo que está sacrificando y el cierre de retícula es como ok lo voy a usar como un francotirador pero el arma tampoco es muy precisa si quieres usar un francotirador mejor usa el Grilla que tiene obviamente la torreta y tiene una dispersión mucho mucho mejor muy superior a la del 113 GFT y que no necesitas usar un consumible para tener esa precisión entonces es como si realmente simplemente no pudiera hacer nada bien y quería hablar de este tanque porque ya también hablé en el análisis de todos los tier 10 sobre este tanque y no lo recomendé y vuelvo a decirlo hasta que no lo cambien yo les recomiendo que no consigan este tanque porque se van a decepcionar y esa es la cosa juegas este tanque y sientes como si tuvieras algo genérico algo que no tiene nada de especial y el no tener nada de especial se vuelve aburrido entonces si y no solo no tienes nada de especial sino que tienes algo que es ligeramente peor que lo demás toda esta combinación es simplemente terrible para este tanque y espero que realmente lo mejoren le den algo único podrían darle no sé algo similar a lo que tiene el SU-100Y que tiene una una munición premium que en lugar de tener más penetración tiene más daño pero menos penetración tal vez para hacerlo algo un poco más único sin ser Hesh podrían hacer eso o podrían no sé ponerle alta explosiva con más penetración o una alta explosiva más similar a la que tienen los tanques británicos no lo sé pero me gustaría ver que le dieran algo a este tanque para hacerlo especial porque la armadura es realmente es mala la armadura es mala esta parte de abajo es prácticamente agua mantequilla simplemente no para nada y cuando lo compramos con el E3 si no tiene nada que ver incluso en todo lo que sería la superestructura entonces en fin espero les haya gustado este video espero haya sido informativo no no desperdicien su tiempo en conseguir el WZ-103GFT de hecho creo que fue mi último TR-10 no me acuerdo muy bien cuál fue el último cuando estaba consiguiendo todos obviamente el Horry y el Pickers luego salieron pero cuando estaba consiguiendo todos creo que este fue el único el último que conseguí por el simple hecho de que no era atractivo y después de conseguirlo dije wow esto es una basura es ok quiero jugar un destructor un caza de asalto voy a jugar el Fosh voy a jugar el 263 o el E3 incluso hoy en día no es mucho más lento que este quiero jugar un tanque con armadura el E3 el Fosh el 263 quiero jugar un un tanque más preciso ok vamos a jugar un poco como algo como el Horry o el Grilla 15 o el 268 pero este tanque simplemente no me llega a la cabeza para cuando quiero jugar algo es ok quiero jugar alto calibre este no va a llegar a la cabeza tiene un arma de 150 milímetros es como si simplemente no tuviera un lugar entonces si espero haya sido por lo menos entretenido este video y no consiguen este tanque curiosamente lo tengo en 3000 de daño promedio pero es algo que ya no me sorprende porque repito es un arma con la cual estoy muy cómodo estoy muy acostumbrado porque he jugado de hecho para representar eso quiero ver no aquí sino en la tripulación de todas las cosas de tripulación lo único que tengo 100% completado son los cazas porque he jugado muchos cazas son es lo que más juego yo entonces simplemente eso demuestra que estoy muy acostumbrado a este tipo de arma genero mucho daño con este tanque porque no me cuesta trabajo usar el arma pero tengo un muy mal índice de victorias porque cuando podría usar esa armadura que tiene el E3 cuando podría usar esa velocidad y esa agilidad del Fosho del 263 cuando podría usar esa precisión del Grilla 15 cuando podría usar esa flexibilidad del 268 no la tengo con este tanque y precisamente ese es el tipo de cosas que te ganan juegos cuando necesitas algo y lo tienes este no te va a dar nada entonces si ya acabé con mi mi gran crítica de este tanque espero lo cambien las estadísticas no mienten es un tanque que no solo es poco popular sino que es malo y el hecho de que tenga esa combinación de que tenga muy pocas muy poco indice de victoria y sea poco popular creo que realmente a Wargaming debería de decirle ok este tanque tenemos que cambiarlo porque hay algo que no está funcionando entonces esperemos lo haga sin más que decir nos vemos en la próxima hasta luego Chau Gracias por ver el video.